Conquista a Nicole nuevamente, Andy. Pero si estás jugando valorando, amigo. ¿Y qué voy a conquistar nada, amigo? Tú estás loco. Tú estás loco. Usted está loco, señor. ¿Quieres un novel, ese Carlitos? Cálmate, Carlitos, ¿eh? Ya me tienes harto con tu novela, huevón. Ya estás acostumbrado a tus novelas turcas. Al fondo hay sitio y tus huevadas. A mí no vengas con eso, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, pe. Por favor. Gracias.